Rambiutita os, señora es, dama os, caballera os, mi verga en tu paladar vamos a abrir las cajas del torneo, lo de siempre, lo de siempre, siempre, siempre siempre el último, confirmamos, y es, ¿abrir cajas? sí, confirmamos Lugrescense, esto creo que es la M4, boludo, no sé, algo así, vamos tengo alguna, abrí vos, una la Hades, bien, tenemos la Hades, ¿qué más? vamos a abrir la MS-MC tenemos, vale, vamos a lo rápido, tengo poca batería abrimos, la ASVAL, bien vamos con esta, tenemos 10, Max, 10, abrí bueno, mirá fabricar, este lo fabricamos lo tenemos para fabricar en vivo, listo, este ya lo tenemos vale, 5 de 6, este me gusta, ¿eh? este, la semana que viene es nuestro bueno, ¿qué más? vamos a aprovechar, ir a la tienda, para ti vamos acá ya tenemos muchas cosas, vamos una mierda, ya la tenía, a ver así que, bueno, ese fue el video del día, así que nos vemos el fin de semana que viene hasta luego bueno, Gracias.